Vamos a la ciudad de la diosa Chía, donde se encuentra Carlos Rodríguez. Charlie, adelante con tu informe. Mireia, buenos días para ti y para todos los televidentes. Cordial saludo desde la Sabana Centro de Cundinamarca. Les cuento que aquí los coleccionistas, desde hace bastantes años, se han unido, más de 40 coleccionistas de carros antiguos. Clásicos Antiguos es el nombre de la asociación. Veamos la siguiente historia. Clásicos y Antiguos es el nombre de una asociación de la ciudad de la luna que ha venido restaurando y coleccionando autos como el Chevrolet Deluxe, recordado modelo de la General Motors, cuya fabricación en serie fue lanzada en 1940. Estos eran los famosos carros de la Segunda Guerra Mundial, cuando en la época del Capone también, que eran los que utilizaba el mafioso en esa época. Es el famoso La Puerta Suicida, que La Puerta Suicida es la que abre lo contrario. Hernando Forero es propietario de uno de estos clásicos, íconos del cine, por la saga de Al Capón y también protagonistas en la historia de la Bogotá Antigua. Nace con uno porque yo desde muy pequeño me llamó la atención. Veía un carro antiguo y me fascinaba verlo, me gustaba verlo. Y tal vez el sueño mío era tener un carro antiguo. Y vea que con el tiempo lo logré, se me cumplió el sueño. Francisco Sastoque, dueño de un Willys Station Wagon modelo 52, comparte la misma afición de su amigo Hernando, restaurar y coleccionar los vehículos antiguos. En este momento tenemos 40, 40 socios. Entonces tenemos Chevrolet, tenemos Forrest, tenemos Willys, tenemos Land Rover, tenemos Toyota, tenemos Ford Bronco, tenemos Mustang, de todos los modelos, va o entra ahí. Este grupo de 40 aficionados a la historia rodante es invitado frecuente a desfiles conmemorativos en Chía y de otros municipios de la Sabana Centro de Cundinamarca. ¡Gracias!